Hola, ¿qué tal, emprendedores? Hoy vamos a ver cómo poder auditar nuestra cuenta de Intelligence Prime Capital. Son pasos muy sencillos y este pequeño tutorial está hecho para que todos podamos, todos los que así lo deseemos, podamos auditar nuestra cuenta dentro de MyFXbook, que es una plataforma que se dedica justamente a este tema de la auditoría, a mostrar, a certificar los rendimientos de una cuenta de broker. No solamente para Prime Capital, sino para cualquier cuenta que se tenga. Muy bien, el primer paso va a ser registrarnos en MyFXbook, ustedes buscan en el buscador de su preferencia, en Google pudiera ser MyFXbook. Se registran, lo pueden hacer tanto con la cuenta de Facebook como con un correo de Gmail o bien crean un usuario y una contraseña. Una vez registrados y que ya tengan acceso al portal de MyFXbook, nos vamos a esta parte que dice cartera. Supongamos que no tenemos esta cuenta y que vamos a comenzar a añadir una cuenta. Damos clic en cartera, añadir una cuenta. Seleccionamos la opción de MetaTrader 4, auto update y a continuación vamos a colocar los datos que nos están solicitando. En el nombre de la cuenta, para obtener estos datos, estos datos que nos piden, nos vamos al correo que nos llegó cuando nosotros nos dimos de alta. Fueron los primeros correos y si tienen bastantes correos de la compañía de Intelligence Prime Capital, simplemente le van a poner en el buscador de Gmail, MT4 Prime Capital o MT4. abren ese correo que contenga tres datos muy importantes. El ID de MT4, Master Password e Investor Password. Esos son datos muy importantes que vamos a necesitar a la hora de dar de alta una cuenta dentro de MyFXbook. Muy bien. Entonces, comenzamos. Nombre de la cuenta. Nombre de la cuenta es el nombre que nosotros queramos ponerle. En el nombre del corredor es el nombre del broker. Vamos a comenzar a escribir Intelligence. Aquí nos aparece. Prime Capital. Y seleccionamos la opción Live. Número de cuenta. Aquí ya comenzamos con los datos del correo. Colocamos la contraseña del inversor. ¿Cuál es la diferencia entre la Master Password y la contraseña del inversor y la Investor Password? La principal diferencia es que con la contraseña del inversor solamente estamos autorizando a que MyFXbook haga una lectura de los rendimientos, de los datos numéricos que nos ha estado dando la cuenta de Prime Capital. Es muy importante tenerlo a la mano y una vez colocado este dato, nos vamos a crear una cuenta. vamos a hacer eso. Listo, le acabamos de dar en conectar a una cuenta. Está seleccionada, está trabajando. y vamos a esperar. Listo, ahora nos aparece que la cuenta ha sido procesada con éxito. Le damos clic en acceder a mi cuenta. Y tenemos la cuenta con los datos numéricos que nos ha arrojado. Cabe mencionar que esta cuenta se acaba de aperturar el día de ayer. Por lo tanto, ya nos muestra un crecimiento. En este caso, del 2.72%. Y en promedio ha sido más o menos en los dos días del 1.35%. Ya nos aparece el saldo y los depósitos realizados. Y nos comienza a detallar datos técnicos. En este caso, podemos ver que de 4 transacciones ha tenido una efectividad del 100%. Tenemos datos como cuántos pips ha ganado. La mejor transacción, que ha sido de 1.53%. No hay peor transacción hasta el momento porque no se ha tenido alguna operación en negativo. Las pérdidas promedio que son de cero hasta este momento. Los lotes utilizados y demás datos técnicos que tenemos. Insisto, esta cuenta tiene dos días. Pero ya podemos visualizarla dentro de MyFXbook. Así como ver su desempeño gráfico y demás datos técnicos que a los traders o algunos prospectos que tengan ya cierto conocimiento técnico o un avanzado conocimiento, el ver todo este tipo de datos les va a ayudar a corroborar que Prime Capital, que Intelligence Prime Capital es una excelente opción. Para acabar de verificar, aquí podemos observar que tiene una palomita y un tachecito para que tenga las dos palomas, simplemente tenemos que cambiar nuestra contraseña de investor que nos proporcionó el broker y seleccionar que MyFXbook nos dé una nueva cuenta. Y de esa manera hacemos el cambio y con eso tenemos las dos palomas de verificación. Sin embargo, los datos no cambian ya, estos son los datos que permanecen, lo pueden hacer o no. De todas maneras, el hecho de que ya esté verificado en su histórico, con eso podemos compartir nuestra cuenta o bien podemos hacerlo de esta manera también. Con los privilegios comerciales verificados, como podemos, les voy a compartir otra cuenta en donde sí, ya se han activado esos privilegios comerciales. Y aquí sí, ya tenemos la doble verificación, ¿sí? Básicamente consiste en eso. En esta otra cuenta auditada podemos ver un crecimiento de una ganancia de un 12%, el gráfico y los datos técnicos que se requieren para evaluar el desempeño de un bot de la cuenta de Prime Capital. Espero les haya servido este tutorial, que tengan muchos rendimientos, muchos profits y nos estamos escuchando emprendedores. ¡Excelente día!